Como toda la vida, si sabes hacerlo, no es difícil. Es un abordaje muy anatómico. Correcto. Es un abordaje precioso, además. Y es un abordaje que, si se te lía, se te puede liar hasta cotas inusitadas. Esto es Articulados, el podcast de Our Doctor. Lo último en ortopedia, traumatología y patología osteomuscular. Hola, amigas y amigos, y bienvenidos a un nuevo capítulo de vuestro podcast de cabecera en cirugía ortopédica y traumatología, Articulados. Soy Alex Santamaría, vuestro anfitrión, enamorado de mi profesión y de la comunicación en todas sus vertientes, especialmente en el videopodcasting que nos permite compartir la voz, pero sobre todo la imagen de nuestros dos compañeros. Empiezo con el de siempre, en esta serie de Patología de la Columna. Hola, Nacho, el de siempre. Muy a tu pesar. Encantado de estar contigo. Una semana más. Para nada, para nada, para nada. Estoy encantado de tener a un comunicador como el doctor Ignacio Moya, pero a mi lado tengo al doctor Juanjo Velázquez, cirujano ortopédico del Hospital de San Pau y compañero también del doctor Ignacio Moya en vertebra, estudio y columna en el Hospital del Pilar. ¿Cómo estás, Jojo? Muy bien. Segunda vez que venimos. A ver... A divertirnos. A divertirnos, correcto. A divertirnos porque hoy vamos a hablar de un tema tremendamente controvertido. No, hombre, no. Tema divertido. Divertido y controvertido. Sí, pero está muy bien que alguien que se dedica a otro mundo, que es el del Pietovillo, el que vale, el que vale. El resto ya lo sabéis. Por Dios. Que me dedica al mundo del Pietovillo con toda la humildad del mundo. Cuando me hablaron de que... Hay que hacer un capítulo sobre abordaje anterior en la columna, pensé, ¿qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay? Qué miedo, ¿no? Pero, ¿qué necesidad tenéis de atravesar como 40 centímetros de estructuras cuando está detrás la espalda y la tocáis? ¿Por qué hacéis esto, Juanjo? ¿Por qué? Es una muy buena pregunta. De hecho, los abordajes anteriores se conocen desde hace muchísimo tiempo, ya está descrita la técnica hace muchísimos años, pero se había dejado de usar. Se usaba para algunos casos, pero realmente no estamos acostumbrados. Nuestra formación nunca ha sido de vía anterior. Pero en los últimos años sí que se ha puesto otra vez un poco de moda, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, porque se ha visto que con vías anteriores conseguimos una recuperación más rápida del paciente, podemos conseguir, ya hablaremos poco a poco de esto, pero conseguimos correcciones en el plano sagital mucho más importantes, porque han mejorado mucho tanto las cajas como la aparición de las prótesis de disco, ¿no? También hablaremos de eso ahora. Y yo creo que, bueno, en los últimos 10 años ha sido un gesto exponencial de meternos todos a abordar la columna por la parte anterior. Mira que tenéis poder de convicción, porque domináis un mundo que dominan muy pocos traumatólogos, que es el mundo de la columna, y que hacéis en un nicho muy privativo, que digo yo, como pasa con la muñeca y mano, y también un poco con el mundo del pie, pero no me vais a convencer. O sea, Nacho, ¿qué cirujano o cirujana te ayuda a hacer eso? Mira, tiene mucho sentido operar la columna por el abdomen. Esto es el titular de una noticia que salió en la vanguardia, no mucho. Primera norma, si vas a hacer un abordaje lumbar anterior, ten cerca un vascular. Cerca puede ser a tu lado, o puede ser en un perímetro de X metros. Ten cerca un vascular. Porque un abordaje lumbar anterior es un abordaje que, como toda la vida, si sabes hacerlo, no es difícil. Es un abordaje muy anatómico. Correcto. Es un abordaje precioso, además. Y es un abordaje que si se te lía, se te puede liar hasta cotas inusitadas. No, no, no me quiero ni imaginar. Así que siempre ten cerca, yo tengo siempre cerca a mi querido Romero, que espero que algún día escuche esto. Romero, te quiero. Y no sin mi Romero, ¿vale? Siempre tengo cerca a mi cirujano vascular favorito. Realmente debe ser una vía apasionante, porque tienes tantísimas cosas que te vas a encontrar de camino respecto al abordaje posterior que en otro capítulo describimos ya, donde había piel, fascia, musculatura, ¿os acuerdan? Lo he recordado todo. Imagínalo hasta que... Ves con cuidado, Nacho. Así he estudiado, ¿eh? Ves con cuidado. Sorpaso. Ves con cuidado. Sorpaso. Que no te quite el trabajo. Pero ahora vamos por vía anterior y ahí tenemos, evidentemente, todo el aparato digestivo. Tenemos, creo que, dos grandes caños que nos dan vida. Hay un dicho que cuando me formé decían los vasculares que me comentaban más o menos... Venía a decir rápidamente que no entiendo a los traumatóros que tanto miedo detenéis a las arterias y las venas. Ir a buscarlas y cuando las encontréis eso acabó el sufrimiento. Entiendo que no vas a buscar la aorta. Jojo, sí. Bueno, no vas a buscarlas, pero realmente es un abordaje que una vez... Es un abordaje longituditán habitualmente, que se hace infraumbilical, ¿vale? Para acceder al recto del abdomen, disecas y haces un abordaje retropelitoneal. Es decir, tú no vas a ver lo que son todos los intestinos. Vas a hacer un abordaje retropelitoneal, rechazas todo el peritoneo, ¿no? Perfecto. Sin abrirlo para nada. Y caes justo encima de la columna. Pero ¿qué hay a lo de la columna? Pues por aquí está la aorta abdominal, la cava inferior, está la bifurcación, ¿no? Donde se dan las ilíacas, luego la bifurcación de las ilíacas también abajo. Está el ureter, está el plexo también simpático, ¿no? Pero si estás convenciendo, ¿no? O sea, hay ciertas estructuras que tenemos que saber dónde están y hay que ir a buscarlas. Pero como bien tú has dicho, lo que vamos a hacer es ir a buscarlas. Tú entras y una vez que caes encima, lo primero que haces es buscarlas. A buscar la arteria y la vena ilíaca de un lado, de otro, identificarlas bien para poder separarlas. Mira, creo que está genial porque Juanjo ha dicho en un mismo momento lo mejor y lo peor de este abordaje. Lo mejor es la preservación muscular. Haces un abordaje, como decía, longitudinal. Entonces caes encima de la fascia de los rectos. Y esa fascia tú la disecas. Y luego eso lo suturas. Lo cierras. Y cierra muy bien. Sí. Porque no es tejido muscular. Y en los rectos los apartas. Preservación de la musculatura. Esa es la clave de ese abordaje. Una de ellas. Como bien dice Velázquez, el peritoneo no tienes que tocarlo. Tienes que rechazarlo. ¿Se te puede abrir? Se te puede abrir. Pasa nada. Se sutura. Pasa nada. ¿Vale? Y una vez ahí llegas a la zona retoperitoneal. Allá, el paquete ilíaco te sirve como estructura referencia. Primero todo hay que saber dónde está porque además según qué niveles que opere, sobre todo L4 y L5 para arriba, como tienes que rechazar mucho el paquete, tienes que controlar que haya pulso. Exacto. ¿Vale? Pero, ostras, una ilíaca es gigantesca. Sí, sí, sí. No puedes no verla. De hecho, las venas y la arteria no son el problema. El problema son las venas perforantes que pueden romper la ilíaca. ¿Vale? Pero pongamos por ejemplo L5-C1. L5-C1 suele tener una ventana muy agradecida porque las arterias se han bifurcado. Las encuentras, a un lado está el SOAS y a otro lado está el SACO con el promontorio y el disco L5-C1 esperando a que tú lo abordes. Qué bien. Y la disectomía que haces por anterior, o sea, es muchísimo mejor porque puedes sacar todo el disco. Porque ves, ves el disco y lo sacas así con un bisturí, con cuidado, sacas todo el disco. El nivel de cruentación que haces de los platillos es fabuloso. Puedes poner implantes más grandes. Mucho más grandes. Con mucha más lordosis. El riesgo de hundimiento es mucho menor. Y realmente, por no hablar del tema de las prótesis, que lo tocaremos luego, realmente la exposición de la columna es fantástica. Evidentemente, a medida que vas subiendo, subes el nivel, sube la dificultad. No, habitualmente se trata por Alif, se trata en L4-L5, L5-C1. Sí que se puede subir a lo mejor un nivel más, pero habitualmente hacemos L4-L5 y L5-C1. Vale, y es lo que siente que te iba a preguntar. Y antes de hacerte la pregunta de qué indicaciones son las que abordáis por día anterior, solo un pequeño inciso. Articulados de Agüer se encarga de difusión de conocimiento desde la expertise de nuestros invitados, complementa las formaciones presenciales y complementa la necesaria formación en cadáver. Hablar de lo que estamos hablando, sin tener al lado gente, profesionales, que trabajen en ello. Y poder probar todo esto en un cadáver no tiene ningún sentido. Esto no puede ser, me levanto y voy a hacer un abordaje de día anterior, aunque tenga mejor vascular al lado. Vamos a complementarnos entre todos para poder hacer nuestro día a día con mayor seguridad para nuestros pacientes y nuestra coronaria. Por cierto, Juanjo, hablábamos de las indicaciones. ¿Qué indicaciones tenemos para Alif? Como hemos dicho, discos L4-L5, L5-C1. Sí. Fundamentalmente discopatía degenerativa. Podemos tratar también inestabilidades, una espontrolistesis de bajo grado, grado 1, grado 2. Podemos tratar, sobre todo, deformidades en el plano sagital. Aquí podemos corregir muchos grados. Hay cajas hiperlordóticas hasta 25 grados. Lo cual podemos corregir. Muchísimo más que podía posterior. Correcto. ¿Qué no está ya indicado aquí? A ver, si hay un paciente que tiene una estenosis de canal, por ejemplo, severa, que tenemos que descomprimir por atrás, desde luego de adelante no vamos a poder descomprimirlo. Claro, porque la hipertrofia de las facetas, del ligamento amarillo, que son estructuras posteriores, no puedes abordarlas desde adelante. Eso tienes que abordarlo. Pero básicamente esto, ¿no? Discopatía degenerativa, espondrolistesis de bajo grado. Para la listesis va muy bien. Para la listesis que tienes que reducirlas, realmente te permite una reducción fantástica. Una vez hacemos la vía de abordaje, para la indicación que Juanjo nos ha comentado, realizamos los gestos quirúrgicos que ya hemos comentado en anteriores capítulos, porque ahora estamos hablando de vía de abordaje. ¿Qué tipo de implantes nos va a permitir utilizar desde esta vía de abordaje que en otra ni tan solo nos podemos plantear porque no llegamos, por ejemplo? Bueno, básicamente, dejando de lado las cajas que hemos tocado ya un poquito de la lordosis, etcétera, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, si tienes que hacer una vertebroctomía, por lo que sea, desde la anterior, evidentemente es mucho más fácil. Yo creo que este disco que aporta la vía anterior es la artroplastia, ¿vale? ¿Qué es una artroplastia? La artroplastia es un disco artificial que permite la movilidad. ¿Cuál es el problema de la fusión? La fusión es la sobrecarga biomecánica de los otros discos. La artroplastia permite preservar la movilidad y está indicada en pacientes hasta los 45 o 50 años, porque a partir de ahí ya empieza a haber sobrecarga facetaria, y eso no puedes tratarlo desde anterior, que tienen dolores lumbares para causar una discopatía. Y realmente es una cirugía con muy buena recuperación, porque la artroplastia permite la movilidad, permite la carga de peso, el deambular de una forma prácticamente inmediata. De hecho, si los operas por la mañana por la tarde, los puedes poner a caminar sin ningún problema. Cuidado que estén despiertos de la anestesia un poquito. Y luego, permite, luego haces unas radiografías funcionales y ves como el disco evidentemente se mueve. Problema, la artroplastia tiene que quedar centradita, como en un tobillo, entonces al final es más técnicamente demandante. En el L5C1 no hay tanto problema, pero en el L4L5, como está el paquete, que a veces no se ha dividido y estás ahí con la cava y la aorta, o estar justo en la división y movilizar eso, no te da una ventana vascular tan buena, a veces cuesta que te quede tan centradita. Pero con tiento y con cuidadito, es un implante que funciona muy bien. Es una cirugía que si te das cuenta, la recuperación es tan rápida que el paciente, a diferencia de una cirugía lumbar posterior, que el paciente puede estar 4, 5, 6 días para poder darle la alta, estos pacientes en 48 horas. 48 horas. Habitualmente están en casa. ¿Y por qué motivo? Bueno, porque no hemos tocado la musculatura posterior. La musculatura, existís mucho en todas estas series, en la musculatura. Es que duele mucho. Aparte de que ahora mismo, yo, una fusión o una artroplastia L5C1 por vía anterior, es posible que tarde menos en hacerla que por posterior. Seguro. Seguro. Tardas menos. Es que ¿sabes lo que tardas en cerrar una vía anterior? Aparte de que el abordaje no, es que es un abordaje que cortas y, sin ningún tipo de vergüenza, con la manita, hoy en día hay unos separadores también, que por ejemplo el tipo cóndor, un tipo aro, que tienen unos retractores fabulosos con luces LED, que vamos, que ves eso, como decíamos del tema de la MIS. Pero cuando empiezas a hacerla, se das cuenta de eso, de la recuperación del paciente. Es espectacular. Una de las cosas, Juanjo, que hemos estado revisando con la bibliografía, que acompañamos a todos nuestros capítulos del podcast, acordaros que vamos desde la evidencia científica a la expertise del experto, es que lo combinas con un abordaje lateral. A mí me cuesta mucho entenderlo porque entiendo que no debe ser un doble abordaje. ¿Cómo funciona? Bueno, bien bien no es que lo combinemos. Hay distintas formas de acceder al disco. Hemos hablado otro día del abordaje posterior, ahora estamos hablando del abordaje anterior y luego está el abordaje lateral. Este abordaje lateral es el último que ha aparecido en todas las formas de acceder al disco, es el último que ha aparecido, no hace tantos años, igual hace 10 o 15 años, y se accede al disco desde un acceso lateral trans-oas. Es decir, un abordaje también mínimamente impasivo, muy poco agresivo, y esto nos sirve para trabajar sobre todo discos por encima de L5-S1, es decir, para trabajar L4-L5, o sea, puedes trabajar discos torácicos y discos lumbares, pero habitualmente usamos para L1-L2, L2-L3, L3-L4, que no podemos acceder por vía anterior. Piensa que a nivel lateral tienes la cresta ilíaca, entonces la cresta ilíaca no te permite acceder al L5-S1. Sí, por ejemplo, por lo general, las mujeres tienen las crestas menos prominentes y L4-L5 solo es poder, los varones ya dependen un poquito de cada nivel, ¿no? Entonces, cada nivel tiene un poco su indicación. Alif sería más L4-L5, L5-S1, X-Lif puede ser desde L4-L5 hacia arriba. ¿Se pueden combinar? Claro, un paciente le puede hacer una Alif L5-S1 y luego un X-Lif en los niveles de arriba. Casos de deformidades severas. La ventaja del X-Lif es muy parecido a la Alif, en el sentido de que son mínimamente invasivos, muy poco daño muscular. Piensa que aquí atravesamos los oblicuos, los oblicuos, entramos también en el espacio retroperitoneal. Atravesamos el psoas, que es el único inconveniente, y esto tiene un problema, y es que a través del psoas pasa el plexo lumbar. Entonces, sí que es muy importante cuando hacemos esta técnica, hay que monitorizar con un neurofisiólogo, monitorizar bien dónde está el plexo, saber dónde colocamos el retractor, y una vez que trabajamos, una vez que colocas el retractor, hacerlo rápido. Tenemos que hacer la disectomía, tenemos que hacerla en menos de 20 minutos para... Hoy en día hay dilatadores que se pueden neuromonitorizar. Correcto. Pones el dilatador y ya te dicen cómo dejo están las raíces. Y es muy importante esa retracción mantenerla a poco tiempo. Es que es curioso que revisando la bibliografía nos hemos encontrado con un artículo de 2019, que tampoco es tan actual, de 2019. El Madrid tenía solo 12 Champions. Siempre tiene que hacer algún comentario fuera de capítulo. Esto haremos que lo editen cuando el Barça lleve 10 o 12 más, que será en los próximos 10 o 12 años. O 15. Que la X-LIF asocia menos pérdida sanguínea, menos dolor posoperatorio y una estancia hospitalaria más corta que la vía anterior. Bueno, menos pérdida sanguínea seguro, porque al final, cuando comparas la vía posterior con la vía anterior, es muy sencillo. La vía posterior tiene más índice de lesión neurológica, porque la médula es posterior, y la vía anterior es más lesión vascular, porque los vasos son anteriores. Entonces, la vía lateral no tiene ni una ni otra. Pasa que, evidentemente, cada una tiene su indicación. La vía anterior sangra. Sangra la vía anterior, por lo general no. Pasa que cuando sangra, sangra mucho. Bueno, tú puedes sangrar lo que es mejor, que no lo haga. La vía lateral también tiene la ventaja, igual que la LIF, que puedes poner cajas de mucho tamaño. Cajas muy grandes, que te permiten hacer una corrección también, tanto coronal como sagital. Te permiten también cajas hiperlordóticas. Para colocar las cajas hiperlordóticas, a veces tienes que llevarte el ligamento vertebral anterior para poder conseguir esto. Las X-LIF van muy bien en deformidades coronales, como escoliosis, porque claro, tú tienes dos vertebras así, y si tú consigues meter una caja que haga espacio, las recolocas. Y tiene su indicación, y es súper útil para curvas severas. Nos permite instrumentar menos niveles. Claro, claro. Es una corrección mucho más... Y os quería hacer una pregunta para ir acabando el capítulo, que no sé si es ciencia ficción o es una realidad existente ya en el abordaje anterior, siempre refiriéndome al abordaje anterior, o no tiene ninguna utilidad, porque bueno, es una cara, Nacho, que ya entiendo que no lo acabas de... El problema de la endoscopia, por la vía anterior, es que la vía anterior tienes que apartar muchas cosas, no puedes ir a través del peritoneo, entonces evidentemente... Y luego, la vía anterior no se suele hacer. No se suele hacer. Endoscopia, porque no tiene su desto. Y luego, a nivel posterior, piensa que la endoscopia lateral no es una cirugía posterior, es una cirugía que está medio camino entre la posterior y la lateral, es muy oblicua. Entonces, pues claro, tiene tintes de lateral y tintes de posterior. Ya estás haciendo un abordaje de 2-3 centímetros o así, para el acceso, el separador ya te ocupa todo el espacio, todo el abordaje, creo que no tiene recorrido. Sí que es verdad que a nivel anterior hemos dicho que el abordaje suele ser longitudinal, de ombligo a pubis, no todo el recorrido personalista, pero sí que es verdad que en pacientes seleccionados, pacientes delgaditos, que vas a hacerle 5S1, hay una opción que es hacerlo de forma que decimos bikini. Que es siguiendo un poquito el pliegue más transversal y esto evidentemente queda menos marca. Al final, como todo, bien seleccionado el paciente se puede plantear, es más estético, pero quirúrgicamente sufres más, evidentemente. Vale. Para finalizar, Juanjo, te doy los honores a ti, por favor, para que Nacho se centre en otras cosas. Hemos hablado en este capítulo con una tranquilidad de un abordaje que yo me escandalizo, quizá menos ahora, porque os he escuchado a vosotros, pero que cualquier cirujano de columna pueda llegar a pensar que, ¿por qué no? Dos consejos, ya no te pido cuatro. Dos consejos. Yo creo que lo ha dicho Nacho perfectamente. No atreverte a hacer una cosa de estas tú solo, sin la experiencia suficiente, y sin un vascular. Al principio, siempre con vascular. Los vasculares tienen control de esta zona mucho más que nosotros, y de las arterias y las venas. Y cuando ya estás habituado y lo puedes hacer tú solo, siempre tener algún vascular cerca. Dando vueltas. Cerca, porque una lesión de una vena ilíaca, esto puede ser mortal. Hay que estar en la mesa quirúrgica para cuando programas esto, sepas que en los escuelas ese día tienen quirófano. Totalmente, totalmente. Y si algo sangra, pon el dedo. Pon el dedo, tápalo, que deje de sangrar, respira, piensa, y si tienes que llamar a alguien, llama, y no pierdes la calma. Lo peor que puedes hacer es perder la calma. Por lo demás, la técnica de colocación de caja y todo, creo que es incluso más fácil que una vía posterior. Sí, claro. Una vez estás ahí, la técnica es más fácil. Nacho, muchas gracias. Encantado, una vez más. Cada día abrimos más el abanico de conocimiento en el mundo de la columna. Próxima vez, más y mejor. Paso a capítulo, a capítulo. Mejor no, más. 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 Jojo, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. De nuevo, muchísimas gracias. Amigas y amigos, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Como veis, juntos, estamos intentando acercar el conocimiento de columna a todos los traumatólogos de no solo este país, España, sino de toda el habla castellana. Y si queréis un poquito más, en our.doctor tenéis muchísimos más recursos formativos. Entrar, explorar, descubrir y sobre todo compartir. Compartir. El conocimiento hay que compartirlo. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿Te ha gustado Articulados? No olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes y únete a nuestro canal de YouTube.